¿Qué carajo tenés ahí, pibe? Pará, 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 eh... Tal vez para vos sos una boluda, pero para mí es muy importante esto... Esto es mi viejo y bueno... Cuando lo mataron me lo quedé yo. Viste, lo usó como muleto para mí es... ...el sinónimo de protección. Ah, vale. ¿Sabes qué? Debería llevar ahí una foto mía. Eso es sinónimo de protección. Una medallita con mi cara que había, por ejemplo, Franco Ledesma. Patrono de todo servicio. Y el lugar. Ah, mirá algo. Te voy a prometer algo. ¿Qué? Si vos me das una mano con esto, yo... ...me la pongo con tu foto. ¿Ah, sí? Vas a sonreír, ¿no? No. Hay dos hijos de puta que conozco en gendarmería que te van a hacer pasar las motos. Ahora si te agarran, está por tu puesta. Quédate tranquilo, no hace falta que me lo digas. Yo ya lo sabía. Además... ...puedo tener que confiar en mí. Yo llevo varios laburitos y... ...no me vendrá agrandando, pero algunos salieron bastante bien. Me mandé cagadas, pero... ...por ejemplo, hay uno que me... ...me debés una, vos. Me caí de embole yo en ese museo de mierda que me mandaste. ¿Quién hablas? Esa. De la joya, el robo de la joya. ¿Qué joya? ¿Alguien debes me hablar, hablar? El de la... No sé, la reina esa, no sé de quién. ¿La que se devolvió? Pau. Pobrecita. Esa morucha. Era divina esa mina, pobre. La tuve que matar así. Qué barrocha. Pau, era la... ...una morucha. Ahora me estoy acordando aquí, boludo. Ustedes me la presentaron a Paola. Estaba buena lo que pasé. Un pelotudo. Me pegué un cagazo. Me la presentaron justo el día de él. Te la sentaba acá. ¿Vos me dejaste el autudo, pibe, o qué? Vos contás la cosa. Vos no tenés que hablar de los protagonistas. Vos tenés que hablar de los hechos, nada más. En otra mesa, al lado tuyo, puede haber un tipo que puede ser tu enemigo. Pedazo de boludo. Qué hijo de puta. Un pelotudo, ¿tenemos ya lo tenés? Sí. Sí, se iba dando bocón. Le des, ma bocón. Adela, adela. Castro, el cagazo que se pegó. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Sí, bueno, me tengo que ir, que tengo que ir a la brigada a trabajar para la comunidad. Hacen una cosa, yo te llamo a las 11, quédate tranquilo que las motos pasan. ¿Qué? Oye, no? No, pues, por eso está bien. best возмож妙 Vámonosotros, ¡vámonosotros! ¡Vámonos, vámonos! Lo demás lo tenemos. Lo tenemos, lo vamos a tener... Te la voy, se acabó Bien, bien, Lucas, muy bien Se complicó en un momento, ¿eh? Sí, bueno, todo bien Bueno, espero que haya servido con esto ¿Lo podemos encanar? Puede ser Puede ser, eso es todo Bueno, yo llevo esto al juzgado Encárgate de Lucas, ¿eh? Bien, Lucas, te felicito Gracias Mudo Encárgate de Lucas Vamos, Rubio Vas para la brigada, ¿no? Mudo ¡Ey, ey, 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 ey! Loco, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Eh? Mudo ¡Laura! 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 ¡Uy, la puta madre! Tiene un golpe ¡Laura, shh! Copioli, Copioli ¡Ey! ¿Está bien? Ay, no, 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 ¿dónde puedo creer? Se llevaron la cinta ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Lo viste? No sé, me pegaron por atrás ¡La reputa madre! Quieta, quedate quieta Quedate quieta acá Quedate quieta acá Mudo, quedate acá Vos estás pelotuga Lucas Lucas Lucas, escúchame Tenés que desaparecer, viejo No, no voy a irme para ningún lado Tenés que desaparecer Franco sabe que lo cagaste ahora Debes saber todo Así que te voy a buscar para matarte Me importa un carajo si Franco a mí me mata Yo no hice esto para salvarme, Tomás Vos no te das cuenta Yo quiero que vos me perdones Pero vos no te das cuenta, loco Lucas ¡Luca! ¿Qué pasó? Todo mal Encima Franco se debe haber avivado Ya preguntó varias veces por ustedes ¡Puta que lo parió! Bueno... Tiene casete Bueno, me cuentan qué pasó Pasó que lo habíamos grabado Lucas lo hizo hablar Laura tenía la cinta Se subió en el auto para traer la cinta para acá Le pegaron una trompada La durmieron y se llevaron la cinta Eso pasó Yo dije que esto era peligroso Lo van a fusilar a todos ¿Consiguieron la evidencia? Eh... No te dije que los muchachos Estaban buscando una data del turco ¿Y? No la hagan más larga, Ledema No la tenemos Fallamos ¿Fallaron? Fallamos, Ledema Fallaron nuevamente, digamos ¿No será que la persona que buscan Es mucho más inteligente que ustedes? Está gase el boludo Eh, eh Para un poco No, no, vamos a Vamos a ponernos de acuerdo Nunca más En esta brigada Se va a investigar algo sin que yo lo sepa Si no, los voy a hacer mierda Muchachos Se acabó la joda Es claro Se acabó La joda Ahora sí que se nos viene la noche A Lucas Se le viene la noche Lo voy a ir a buscar porque este hijo de puta lo va a matar Voy con vos Tío, la verdad ya no sé dónde carajo buscar Acá no está en tu casa No, ¿qué va a estar? Acá no va a estar ni en pedo Pero yo, no se me ocurre ¿Por qué el tipo no llama y avisa? ¿Eh? Bueno Es una situación medio especial Sí, bueno, bueno, bueno ¿Qué querés que te diga? Lo único que se me ocurre es la casa de los repuestos donde compramos siempre Bueno Pero eso durante el día Tiene que ser mañana o en otro momento Bueno, mañana a medio yo te acompaño Quédate tranquilo ¿Por qué no llamas a la casa para ver si llegó? Sí ¿Eh? Dale Nada en esta heladera Adiós me ¿El contestador? Dejale un mensaje Hola Lucas, Tomás Escuchamos una cosa Estamos preocupados acá con Laura Podés llamar y decir dónde carajo estás Loco A ver, vení Tranquilo ¿Qué? A ver, listo Está bien, está abierto, sangra, ¿no? No, inflamado no está No, bueno Qué lindo besito ¿Querés unos guielitos? No, no ¿Segura? ¿Unos mimitos? Sí Sí, unos mimitos, sí Sí, sí Vení a ver Cachón Le desma cachón Dale, no te da la canchita ¿Sabes lo que te propongo? ¿Qué? Más que menos ¿Qué? Considerando que teníamos un día complicado pero se puso muy difícil Vayamos Peguémonos una buena ducha Nos acostamos Te hago unos buenos mimos Con cremas Y te digo cosas Pará Y te digo cosas lindas Escucho música ¿Cuál? La de Titanic Horrible No, 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 en serio En serio Te hago unos mimos Te digo cosas lindas Y nos quedamos dormidos Abrazados Qué buen programa, le desma Y el temita de dormir abrazadito sería ¿La cama? No, en la bañadera, Laura ¿Dónde vas? En la cama, va bien En la cama Bueno, ¿sabes qué me pasa con tu cama? Yo tengo un problemita con tu cama A mí me da un poquitito de impresión, viste ¿Vos te vas a dar impresión en mi cama? ¿Vos te vas a dar impresión? Sí, porque yo sé que en esta cama durmió Francese Somos gente grande, Laura ¿Por qué me la traes a colación? ¿Por qué? Bueno, bueno ¿Por qué siempre tenemos que terminar, viejo? Nada, nada Porque yo soy Francese y vos acá se han revolcado un par de veces Y no tengo ganas de decirlo Oye, pero no me faltés al respeto porque estamos en casa Estamos sentados en la cama, está todo bien No me traigas esas cosas O yo me pongo a hablar de su cama Porque si no me pongo a hablar, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué digo? Es ordinario No, no me faltés al respeto a vos Escuchame, además la vi la sábana, viejo Bueno, no, ya sé que vos sos un muchacho grito ¿Pero qué te crees son? Yo me vié Bueno, ¿de dónde dormí a Francese? Ahí Bueno, yo voy a dormir de acá Ya está decidido Dormí donde quiera ¿Qué querés? ¿Que compres sábanas nuevas? Dos sábanas nuevas Dos juegos de sábanas nuevas Porque yo, viste, con el temita de la limpieza Soy bastante fóbica Bueno, mañana me lo buscamos a Lucas Compro dos sábanas nuevas Ahí está, me parece muy bien Dos sábanas Me parece muy bien Bueno, ven No es tan grave Pero yo no lo puedo creer Bueno, tranquilo, tranquilo Por ejemplo, por ejemplo El cenicero acá al lado de la cama Con los puchos Con el olor a pucho Que va a quedar impregnado en la cama Esto seguro que lo puso a Francese ¿Por qué no lo des? ¿Por qué no lo des? ¿Por qué no lo des? Oíme una cosa ¿Cuándo me viste fumando? Pero escuchame una cosa Además que el cenicero lo puse yo Porque queda decorativo Queda lindo Lo puse acá cuando me mudé ¿Qué te pasa? Dáteme al gusto Pero estamos todos ¿No? Por ejemplo, esta casa Esta casa El color de esta casa El color de esta casa no está bueno ¿Qué te pasa con el color de esta casa? No está bueno Yo tengo que cambiar el color de esta casa ¿Por qué vas a cambiar? A mí me gusta el color de mi casa Lugubre, así ¿Qué lugubre? Así, medio como triste Como tristoño ¿No? El color de mi casa está espectacular Mi casa tiene muchísimas ¿Qué te pasa con el color de mi casa? ¿Qué te vas a mudar acá? ¿Qué te pasa? No, no, no Solamente te digo Si me voy a quedar Perdón ¿Qué? Perdón ¿Qué? Yo no me voy a mudar acá Pero si me quisiera mudar acá ¿Cuál sería el problemito? Claro Con Franchese no tuviste ningún problema Que se venga a vivir al toque acá ¿No es cierto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me explicás Qué pasó con Franchese? Sí, me encantaría Bueno, yo te explico ¿Qué pasa? Nada Discúlpeme Me duele mucho Sí Me duelen los dedos Es como si no tuviera los dedos ¿Y Marito? Duerme Así que bajando el tonito, por favor Ah Sí Está acá Sí No está sola No ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? No Qué guardián que tiene usted, ¿eh? Ay, me duele mucho los dedos Bueno, a ver Le pego, por favor Ayúdame Yo te di una Ayúdame Veinte comprimidos de calmantes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Me los tomé ¿A todos te los tomaste? No puedo tomar todo eso Lo que pasa es que no me No me hace nada, doctora Me siento mal Bueno, bueno, bueno A ver ¿Qué pasa? ¿Y por qué no llamás a alguna amiga Amiga que te contenga en este momento de dolor? Por ejemplo, Laura Laura, nuestra amiga ¿Ya la llamaste? ¿Y cómo le voy a llamar, doctora? Si no puedo marcar el mobicón Vení, vení ¿Tenés el teléfono? Sí ¿Dónde está? Acá está el mobicón ¿Acá? Ahí Sí Meta mano Meta mano, doctor Ay ¿Hazla casa? ¿Cómo? Me moría dos Copioli A ver si nos entendemos Yo me enamoré de vos Porque vos eras una mina diferente Vos supuestamente sos una mina diferente Entonces no me vengas con esta cosa De la familia feliz y de la casita Y que pintamos la pared Perdón, por favor No te ilusiones Eso querés entenderlo vos Atendé su teléfono La familia feliz Por favor Hola Hola, hola ¿Tomás? ¿De mi teléfono? Ah Está Laura Porque yo llamé Al teléfono de Laura ¿Puede ser? Patricia ¿Qué quiere? Va Es el diente que habla Mira, Patricia ¿Diente? ¿Estás con Patricia? Escuchame, te voy a decir una cosa Poné las manos en remojo En una palangana Hacé lo que tengas ganas de hacer Yo estoy con la heresma ahora No, no, no Yo no sabía que estabas Acompañada por Por Tomás Decile pues Sí, sí Decile que estoy con la heresma Y por supuesto Como es su costumbre Drupi Volvé a interrumpir No, no No, no No, no No, no No me cortes Por favor Que necesito hablar con alguien Laura Pará 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 un poco con los nervios No te puedo atender ahora Pará Laura, no me cortes Laura ¿Me entendés que necesito La compañía de alguien Que estoy solo? Ah, enfermo mentón Está bien, está bien, está bien ¿Me cortó? Sí, gracias doctor Está bien Yo me voy a arreglar solo Con mi soledad Discúlpeme Discúlpeme Que haya venido así de acá Pobre, le corté Bueno, viste como es el diente Se pone insoportable Sí, estaba destrozado Laura Sí Vamos a hacer una cosa inteligente Sí, le des más Remontemos esto Para bajar un cambio No me digas Tomás Tomás, tomás Bien Baja Nos acostamos Nos damos una duchita antes Traigo crema Tengo un masaje Qué lindo programa Claro, es precioso el programa El problemita El problemita Que es tu cama ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con el cabrón? ¿Qué pasa? Buena penicilina Buena penicilina Buena penicilina La ve las sabras La ve las sabras La ve las sabras No puedo, no puedo En tu cama no puedo No puedo, dejate de joder No puedo, dejate de joder Carremos las cositas Carremos los muertos Vamos a otro lado Vamos a mi casa Vamos a mi casa En tu casa está Gaby En mi casa está Gaby Acá está el espíritu de la doctora Bueno, pero dejate de joder Te quedas acá o no te quedas acá Me voy, me voy Anda, me voy, me voy Esto no puede ser Está bien Vamos a dejarte Las cosas se acomoden Y a lo mejor no se acomodan Buena noche Le den más Ojo con lo que se hace en el baño Andá, sí, andá Andá ¿Sabes una cosa? No, la ve las sabras Gaby ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gaby? ¿Vino Sandra? ¿Pasó algo? ¿Eh? Vino Raúl ¿Y? No, y... ¿Qué hizo? ¿Qué? Me quiso avanzar Pero lo saqué con... Con la reglamentaria Ah, sí, por Dios Por Dios, Gaby Por Dios ¿Por qué te expones A una situación así Con ese tipo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo quería ayudar Sí Yo sé lo que hacer Como Raúl Sí Yo lo entiendo Sí, está bien Eso me lo dijiste muchas veces ¿Qué significa eso? Ser humilde, ser pobre O tener plata ¿Qué significa? Mucho más que eso Sí Es mucho más que eso Está bien Yo te entiendo Hay un montón de gente Que no tiene posibilidades ¿Sabes? Porque le tocó la vida Que le tocó vivir Y está bueno Que siempre haya alguien Que le dé una mano Pero no es el caso De Raúl, Gaby Raúl es un inimputable Es un asesino Es un chorro Que no le importa nada Si alguien le tiene Que dar una mano a Raúl Esa no sos vos Mirá Si a mí no me hubieran dado Una mano Yo no hubiera llegado A donde llegué Si a mí no me hubieran ayudado Discúlpame que te corrija Vos ya eras canas Cuando lo conociste al jefe Solita Vos solita Vos tenés todo lo que tenés Solita ¿Vos de verdad Le querés dar una mano a Raúl? No, no Ya no Ya no Me equivoqué Me equivoqué Yo antes Cuando iba A trabajar Para mí era una fiesta Tenía sueños Y ahora Te perdía No sé Gaby Se murió el jefe No te sueña Sí, pero Pero él era uno Era uno de mis sueños Yo no sé Bueno, agarrate De todos los sueños Que debes tener Desde chiquitita Que deben ser un montón Y agarrate De toda la gente Que te quiere mucho Yo, por ejemplo Yo te quiero mucho, boluda Vení acá Ay, 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 no puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Usted me entiende a mí lo que me pago? O sea, tuve que ir Al colectivo ¿Para qué? Para venir Subo al colectivo El señor del colectivo No me mira No me miraba a mí Me miraba en las manos Y dije, ¿qué mirá? Y dije, ¿qué quiere que mire? Dijo, dale, arranca Arrancó y me tiró Contra el vidrio De adelante Que me golpeé Todas las manos de nuevo Y con un gran esfuerzo Traté de sacar la moneda Para ponerme En la maquinita De... Ay, ay, como me duele Y arrancó de nuevo Y me caí Me dije, flaco ¿Vas a seguir o te vas a bajar? Me bajé Me bajé, señor Mire cómo estoy ¿Qué? ¿Qué querés que haga Que te dé franco? No, señor, no Quiero que me valore Además, no me hable de franco Que me dé escalofrío ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Pero entiendo Pero usted es un loco Usted es un loco ¿No ve que están pasando Cosas raras, señor? ¿Cómo va a meter la mano? ¿No ve lo que me pasó a mí? Buenas, buenas Buenas, ¿qué tal, señor? Una cosita a Gaby Va a llegar un poquitito más tarde Porque se sentía mal, ¿sabes? Sí, no, no hay problema ¿Y qué sabe de Tomás? Tomás también va a llegar Un poquitito más tarde Porque se quedó buscando a Lucas ¿Qué, no apareció? No, no, y franco Lo debe estar buscando Para bajarlo, señora ¿Por acá no apareció? No, y eso es preocupante Bueno, bueno No hay que preocuparse tanto Pero, por favor Bueno, yo te ruego Mira cómo te riempas a más Haceme un favor Alimentalo bien Mucho hierro Por la zona Ah, el sector Céfalo Sí, vaya, vaya Usted Vaya Que así trata Así trata su personal Usted, vaya Mira la medio Gracias En la avioncita Puede ser ¿Sabes qué? Sí Ah, no se enojo a mí ¿No comiste nada? No comí De nuevo, a ver Ay, por el amor Usted, parece un perro Laura ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Por favor Por favor Que no puedo cerrar la puerta Mirá Es que, ¿no ves que estoy Estoy prácticamente No puedo hacer nada Con la mano así Me estoy volviendo loco Tranquilo, tranquilo 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 que te van a internar Te van a meter una pasta Y te van a internar A ver, ¿entendés? Quédate tranquilo Ay, fui al baño Uy, ¿y qué pasó? En el baño Es que me bajé la bragueta Bien ¿Y qué pasó? Me haces Pero no la puedo subir Y necesito ¿Vos no me la subirías? ¿Cómo te voy a subir la bragueta? ¿Por qué no le pedís al oso? ¿Por qué no le pedís al oso? Tiene una mano así de grande No, al oso no A vos te quiero pedir A me de joder ¿Sabes lo que sería para mí? ¿Ves, para? ¿Dónde está Tomás Ledesma? ¿Lo viste a Tomás Ledesma? No, no, no Pero puede ser que yo tenga que pedirle algo A la nudo ¿Qué tal? Ledesma, ¿cómo estás? Dijiste, mi amor Yo te dije, mi amor No te corrí, hija Vos tenés un toscano No te corrí, sí No, yo escuché bien Dijiste, mi amor Bien ¿Lucas? No, no encontré Ajá, bien ¿Qué problema? Laura, a mí se me acaba Yo no sé dónde carajo ¿Qué sé? ¿Fed? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Loco, bien, bien, bien ¿Todo bien? Estuve pensando en vos, loco Lo estoy buscando a Lucas Ah, mirá Yo venía por eso Lo vi ayer Estuvo conmigo en el bar ¿Te dijo dónde está parando? No, no me dijo Pero estaba desesperado El chabón me pidió un arma ¿Para qué un arma? No sé, estaba desesperado Dijo que era para salvarte a vos No sé, qué historia Fer, decime por favor Que no se la diste Fui un pelotudo No, mamá ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? Franco lo va a voltear ¿Franco? Sí, sí Tenemos un quilombo, Fer Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Oíme Te lo voy a contar Pero con unas copitas en el boliche Sabés, ahora estamos en el medio De un quilombo bastante grande Bueno, bueno Dale, andá y yo paso por el boliche Manteneme en el tanto Sí, ni hablar Bueno, perdón Chau, Fer Hasta luego Nos vemos, Fer Chau, sí Bueno Hay que encontrar a Franco ¿Qué hago? ¿Lo llamo? No, lo llamo yo Hola, Copi Siempre es una alegría escucharte, ¿eh? Qué suerte ¿Por qué no me sigo dónde estás? Porque necesito hablar con vos urgente Bueno, voy para allí, charlamos ¿Dónde estás, Ledesma? Estoy en un bar que se llama Natalio Pero yo salgo para allí y charlamos Quitártelo, ¿eh? No, no, quedate ahí que voy para allá Oíme, ¿qué pasa con tanta urgencia? ¿Qué tenés, Copi? Quitártelo, pichón No estoy tan ansiosa, hermana Voy en un rato para allá, ¿ok? Ok, chau, chau Escuchame una cosa, Laura Me voy a ir a buscar a Lucas Porque se va a mandar una cámara Pará un poco Pará un poco Que tu hermano viene para acá Escuchame, quedate acá Yo lo voy a ir a buscar Porque se va a mandar una cámara Ok, ok ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Patricia ¿Qué pasa? Nada, acá trabajando ¿Algún problema? Puede ser Ajá Mira, si anoche tuvieron un problema Porque yo llamé Te juro que fue por el diente O sea, yo no quiero joder, de verdad Está bien, Patricia Me parece que vos y yo Nos debemos una charla Sincera Y por primera vez Bueno, ¿de qué querés hablar? Nada, Patricia ¿Qué sé yo? Que a mí esta actitud tuya De la ex-mujer gamba Que vuelve con buena onda No me cierra mucho, ¿viste? Es una lástima Porque es así Está bien ¿Y vos para qué volviste? A ver si tu ex-marido Te percibe por todo lado A tomarlo lo querés volver a ver ¿Para qué viniste? Bueno, primero porque Siento que tengo que enfrentarlo a Franco No quiero abandonar ningún lugar mío Y aparte porque siento que A cualquier lugar donde vaya Franco me va a perseguir de todas maneras ¿Por qué no te creo? Yo tampoco me creería Pero aunque no me creas Que vos y Tomás estén juntos Es lo mejor para todos ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer con esto tuyo? ¿Te tendríamos que agradecer tu valentía? No, a mí no me gusta el lugar Este rol que cumplo Pero no me queda otra No tengo salida yo ¿Sabés qué pasa Patricia? Con estos actos heroicos tuyos A mí me da miedo Porque siempre te encargas De que Tomás se entere aparte No, yo no le dije nada Fue marito Yo no me interesa que se entere Para nada Yo no tengo salida Hay dos posibilidades De terminar con todo esto ¿Cuál? O muero yo O muere Franco A ver si entiendo Patricia Porque me resulta un poco confuso Vos estás diciendo Que si se muere ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Patricia ¿Están todos enfermos Ustedes de la cabeza? Sí Sí, están todos enfermos Pensá un poquitito Francese Lo que estás diciendo Encima Tomás ahora ¿Qué pasó? Nada Que lo está persiguiendo Lucas Porque quiere matar a Franco A lo mejor es tu día de suerte Y te ahorras la bala ¿No? Ay no ¿Qué pasa? ¿Se mudó la enfermería Al salón principal? ¿Hay que espiar? ¿Prendo los radares? No, no Estoy acá porque Tomás Fue a pararlo a Lucas Que parece que lo quiere matar a Franco Pero pero quédate tranquila Si Franco siempre estafa de todo Sí, lo sé Yo en realidad estoy como esperando Que aparezcan y me digan Que sí, que lo mataron Ay Dios mío ¿No era usted en la enfermería? Tomás, ¿supiste algo? Sí, me ubicó en apagado ¿Estás nerviosa? Y sí, tengo miedo Que no lo haya podido encontrar a Lucas ¿Viste? Y yo qué sé Hola ¿Qué tal? ¿Qué pensaban? Que no iba a venir más ¿Qué sorpensaba? ¿Dónde está Tomás? Ledesma ¿Tomás? Ledesma Sí, justamente Tomás Ledesma Ah, sí, lo dejé llorando con su amigo Así a moco tendido En una escena conmovedora Estos chicos son tremendos Tomás Gracias por salvarme la vida, viejo No lo hice por vos Lo hice por el imbécil de Lucas Siento que hay un tonito así como de arrepentimiento ¿Puede ser? ¿Vos sabés que me arrepiento? ¿Sí? Tendría que haber dejado que te reviente Chicos, ¿les puedo decir algo? Así se corta esto de una buena vez Miren, terminen con este tipo de situaciones Generando este tipo de situaciones Este tipo de juegos ¿Eh? Porque pierden tiempo Pierden plata No gasten polvo en chimangos Chicos Soy inmortal ¿Sí? Bien Te digo la verdad No puedo creer Trato de De imaginarme Qué carajo le puede haber pasado por la cabeza Y te juro Lo único que se me ocurre Es cagarlo a trompadas Mal Yo no puedo creer Lucas, o sea Sí No Sí, bueno, ya sé Pero es como tu hermano y No sé, guardate eso Conservá eso Todo lo que tuviera en algún momento Y todo lo que pasó ahora es muy fuerte Dejá que decante solo Date tiempo Son muy lindas, ¿eh? Ay, preciosa Qué bonita De verdad, chiquita Obviamente, tenemos que hacer algo ¿Con qué? Ya sabes, con qué Perdón, no me acuerdo Con lo de anoche Nos quedamos así como pataleando en el aire en casa Y bueno, viste Yo mi problemita es que no puedo No puedo En esa casa no puedo Le des mayores especiales ¿Qué olores especiales? Recuerdos Ay, perdón Sí, la mecánica le da impresión ¿Qué mecánica? ¿Qué mecánica? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué? Bueno, está bien, viste Es mi casa Es mi casa y es mi casa ¿Qué voy a hacer? Bueno, no puedo Y bueno, vamos a otro lado ¿A dónde? ¿A tu casa? No puedo, está Gaby Bueno ¿Qué querés que haga? No sé, pensar ¿A un telón? ¿Cómo vamos a ir a un telón? ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Viste lo que son los telón? Con esa luz apestosa Con ese nylon que le ponen abajo de los colchones ¿Qué nylon? El nylon ese Como si te fueses a mear Ponen un nylon ahí ¿Y vos cómo sabés que ponen un nylon ahí? Mi papá tenía una cadena de telos Me estás jodiendo Te juro ¿Me estás jodiendo? Un buen negocio en un momento ¿Tu viejo? ¿Podemos no desviarnos del tema? ¿Podemos no desviarnos del tema? Que es importante lo que estamos hablando ¿Y si es bueno? No querés en ningún lado No querés en mi casa No querés en tu casa No querés en ningún lado Y vos tampoco Y vos tampoco Y el que tiene que pensar el lugar Sos vos ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Vos querés que yo piense un lugar? Yo voy a pensar un lugar Gabriela, Valentín ¿Qué es lo que tenemos? Ahora no Que tengo que llevar a estos pelpas ¿Estos qué? Estos papeles Escuchame Vos sabés los problemas Que nosotros tenemos con Laura, ¿no? Si usted tiene más de un problemita ¿Cuál tienen ahora? A ver Sí El tema de los espacios Nosotros tenemos un problema Con los espacios Porque Laura no quiere venir a mi casa Se siente incómoda Y yo no sé por qué Pero bueno Tampoco podemos ir a la casa de ella Y la verdad es que A un telo no la quiero llevar ¿Viste? ¿Y yo tengo que ver yo con eso? Y justamente Que yo lo que te quería pedir Es este Si vos no podés tirar De la casa de ella Como para que yo pueda estar con ella Los dos solos ¿Y dónde querés que vaya? A mi casa ¿A tu casa? ¿A mi casa? ¿Cuántame de la cabeza? Si no, nunca fui a tu casa Y vine a dormir a tu casa ¿Y qué te pasa? ¿Por qué te pones gasolina pareja? ¿Para estar de un lado para el otro? ¿Eh? Javier, está Te interesa todo el mundo Escuchá Te estoy pidiendo una gauchada Te venís a mi casa Tranquila Mi casa está buena Tiene una televisión enorme ¿Podés parar un segundo ¿Laura sabe? No No sé Esto, escuchame Entonces no sé Escuchame Si Laurita no sabe, no sé Quiero estar solo con ella Para poder darle unos besos Mimarla Decirle muchas cosas que siento Levantarle la remedia No, 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 no Está bien Es una sorpresa Sí, está bien, ok Bueno, bueno Vamos a ver qué pasa ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Es sí o no? Bueno, sí Pero que no se cree costumbre ¿Vas a venir a mi casa? Sí ¿Sí? Sí ¿No? ¿Todo bien? Conmigo no funciona eso ¿Está todo bien? ¿Conmigo no? ¿Está todo bien? Gracias Gracias Tiente ¿Eh? ¡Ay! 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 ¿Hace bien? ¡Ay, sí! ¿Hace bien? Te agradezco No es el hecho, ¿eh? Porque no me duele mucho la mano Pero es el hecho de que Un amigo le haga bien Está bien A otro amigo en el acto Está bien, está bien ¿Me haces un favor, grande? Sí ¡Ay! Escuchame Esta Sí La grande Sí Y esta de acá Sí ¿La haces una copia de cada una en la cerrajería? Sí ¿Para qué? ¡Ay! 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 Para ella, para ella, ¿no? ¿Y tú, Rebezón, estuviste escuchando vos? Sí ¿Me haces una copia? Sí, 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 sí Por ahí me da el cinturón No, me parece barba que le hagas una copia para ella Porque eso le va a dar seguridad, ¿no? ¡Ay! Le va a dar seguridad, le va a... Tengo mojada la mano Sí ¿Qué querés que haga? No me la... No me la podés sacudir ¡Ah! ¿Sos...? No, hermano, tómatela Tómatela, tómatela No, no, no ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde metiste la mano? ¿Le den? No pregunté No pregunté Perdón, perdón, perdón ¿En qué andan ustedes dos? Ya te vas a enterar Ah, ¿sí? Qué misterioso Viste Pensate algo, mamá Sí, 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 estoy pensando Pensate algo Ya te vas a enterar Bueno Ya te vas a enterar Ya te vas a enterar ¡Avante esa mano! Sí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y esto? Ya te vas a enterar Bueno ¿Me das una, por favor? ¿Tú ves la cabeza? Sí, se me parte la bocha No puedo más ¿Dónde, mamá? Recién le hicieron Atropellar al hijo de Popeye Yo no te puedo explicar Me pegué un cagazo Un cagazo Me pegué encima El pendejo se enoja Porque dice que notaste Como si fuera un nene Y sí, es chiquitito Ni tiene 14 años, ¿no? Sí Pero ese piensa que es un langa Mi amor De hecho, los adolescentes La verdad que yo Adolescencia Le des más ¿Qué haces? Hola Vine a buscar café ¿Eso quiere decir Servirme uno, copioli? Sí, sí, sí Puede ser ¿Me haces uno con dos de azúcar? Sí, le des más Perdón ¿Eh? ¿Pasa algo acá? No ¿Y por qué están tan raros? El cerrajero dice que tenés que probar la llave con la puerta abierta ¿Quién? ¿Qué llaves? No, Laura, Laura, Laura Esta llave es porque Mandé a hacer un duplicado de las llaves de mi casa Porque el otro día estaba por entrar Y pensé que las llaves se me habían quedado adentro Y me di cuenta, bueno, que un cerrajero de urgencia Te cobra como 50 mangos Entonces dije Mirá lo que es caro ¡Ah! Están caras las cosas, ¿no? Perdón De ahí entiendo que esté así Especial O demente Como siempre Pero ustedes dos ¿Qué les pasa? No, estás un poco perseguida, Laura Quiero que te diga Si estás un poco perseguida, Laura No, tenés razón De vos no lo puedo creer que sos mi amigo De vos Casi mi hermana No, 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 no No, no, no No pasa nada No pasa nada ¿Entiendes? Vos sos un pelotudo ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Es una sorpresa Pero es una sorpresa, boludo Es que sabía eso Pero yo no puedo creer a este chabón Después le dan una escopeta Para que se haga detrás A vos también A vos también Eso es un pelotudo No, ¿qué pelotudo? ¿Por qué no le decís a él? Estoy preparando una sorpresa Si preparo la sorpresa Y después se lo digo ¿Para qué carajo? Se va a enojar conmigo No se va a enojar con vos un carajo Le va a encantar Te va a encantar Te va a agradecer después Vas a ver Esta noche Va a estar feliz Ay, menos mal que la encontré ¿Sabés que la había perdido? Y te digo, chao Acá tengo toda mi vida ¿Entendés? Adentro Vos tenés un día de mierda Te digo, re complicado ¿Así que tuviste un día complicado? Sí ¿Que estuviste contratando gente Para asustarme? ¿Qué? Franco, terminala Con las flores Con los carteles Con las estampitas Terminala ¿Qué me estás diciendo? ¡Déjame de joder, Franco! ¡Mierda! Y me gustan las mujeres Igual Chao, chicos Te veo La doctora Muy bien, ¿eh? Bueno ¿Vamos a casa? ¿Me decís? Sí, a vos te digo No, no, no Me voy a quedar haciendo las cositas acá Y después voy para allá Anda vos primero Si querés Ok Bien Bueno Este, bueno Bueno, Ledesma Bueno Me voy a mi casa a pensar A ver si se me ocurre Alguna solución para nosotros Me parece muy bien Ya va a parecer Así resignado me lo decís No me vas a decir copioli Nos vemos esta noche ¿Y qué voy a hacer, Laura? ¿Qué te voy a decir? Si a mi casa no podés venir Porque no te gusta venir Está todo bien Ya se nos va a ocurrir algo Tranquilo Ok Ok Adiós Adiós Gaby, yo lo único que quiero Es que estés cómoda Si querés comer algo Cereales y galletitas En el baño Te voy a dejar El termotanque en cuatro Pero lo único que sí Si te querés bañar Ponelo en tres Porque si no te vas a recagar pelando Lo que pasa es que Si te lo pongo en tres Todavía ya entendí Ya entendí con el termotanque Bueno, mate, hierba Todo lo que vos quieras No, no, no Tengo una frazada Tengo frío en la noche No puedo dormir Sí, tengo una frazada Pero si no de última Si llegás a estar cagándote de frío Ponete esto Te vas a cagar de calor Pero está todo bien ¿Eh? Escuchame Escuchame Sí, te escucho ¿Querés ver televisión? El control está justo abajo de la tele Si no, ahora te lo paso Si llegás a tener problemas Para dormir En el primer cajón Y esto Callada Patricia se olvidó Una cajita de pastillas Vos te tomás una Y te garantizo Pasás directo así ¿Por qué te pensás que soy yo? Gilla Que me tengo que clavar una pasta Para dormir No, no, no Quiero que estés cómoda Está bien, estoy cómoda Vos acá tranquilo Bájate Tómatela Bueno, me voy Y andate Sí, me voy ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás? La clave Ni en pedo Te doy la llave ¡Dame la llave! ¡No, no! ¿Cómo que no? ¿Qué se va a enojar Laura Conmigo? ¿Qué se va a enojar? Dame la llave ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Vís una sorpresa? Tocá el timbre ¿Y la sorpresa? ¿Estamos hablando De la misma Laura Copioli Vos y yo? ¿Laura va a querer Que vos vayas a la casa Y entres a su casa Con su llave? No, evidentemente No estamos hablando De la misma Laura Copioli Vos estás hablando De la Laura Copioli De la brigada Y yo estoy hablando De la Laura Copioli Personal que me conoce A mí afuera de la brigada ¿No te acordás El día que vos entraste Y que nosotros Estábamos ahí a punto de Sí ¿Te acordás o no? Casi me pegás un cuetazo Sí, me acuerdo Bueno, Laura Te garantizo Es otra persona Adentro de la brigada Que fuera de la brigada Dame la llave ¿Estás seguro Que ella va a querer Que la sorprendas? Yo te garantizo Lo que más quiere Laura En la vida Es que yo la sorprenda Gracias, vamos Ayer que la doctora Le pegó un freno bárbaro No sabés No sabés Viste que ella siempre Me usa con un tono Más melancólico Como más suave Esta vez gritaba Como si fuese Gaby Cuando está enojada ¿Viste? Lo sacó cagando Se puso de la cabeza La doctora Queen Con el edema grande Vean la doctora Ah, supongo que se debe A ver Abierto la puerta ¿Y quién apareció? ¿El pequinés de la brigada? El perro llorón ¿Eh? El perro llorón Dicieron para consolarla Apareció ahí Sí, bueno De cualquier manera Espero, espero Que no esté con ella Espero ¿Y vos por qué No estás en la casa? ¿Por qué no? Diente, ya sabés Ya no puedo estar ahí Me empiezan las alergias ¿Viste? Me empiezan a brotar hasta ahí ¿Viste? Hay mucho olor a francesa En esa casa ¿Qué te pasa? Pero perdón Ay, vení ¿Qué pasa? Vení Vení Laura Copioli ¿Qué querés? Agarrame el bolsillo de atrás ¿Para qué? Mete la mano en el bolsillo No te voy a meter la mano en el bolsillo ¿Para qué querés que te vayas a la mano de bolsillo? Mete la mano en el bolsillo No discutas conmigo Mete la mano en el bolsillo Que tengo una sorpresa para vos Mete Acariciame un poquito la cojita Ay, qué lindo ¿Qué es esto? ¿Y qué? ¿Y qué parece? Una llave ¿Una llave? ¿De qué? Ay, ay, qué ¿Qué te pasa? Por el amor de Dios Es que cuando uno está así La necesidad física ¿Qué necesidad física? Me dieron ganas de mear Tanto mate que tomamos ¡Me tomear! Seis pavas de mate No, no, ¿qué anda a mear? Es que ¿Cómo saco el patito? Perdón ¿Vos me estás insinuando Que yo te baje la bragueta? Pedazo de asqueroso Las cosas que yo hice por vos Si vos no podés hacer esto por mí Ché Pesar de Dios Mantenete quieto, eh Mantenete quieto Mantenete quieto Ojo con lo que estás pensando Andá a mear Andá a mear ¿Sabés de quién son esas llaves? No, ¿de quién son? De Tomás ¿Cómo de Tomás? Sí ¿De más? Sí, le saqué una copia ¿Qué? ¿Él te pidió que le saques una copia Para que me la haces a mí? No Le saqué una copia yo Si pedíle permiso a él ¿Qué? ¿Vas a hacer una cosa así? ¿Y por qué no puedo hacer una cosa así? Laura Una mujer como vos Tiene que tener Las llaves De la casa de su hombre Avanza, Laura Avanza ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzar? Yo nunca le daría las llaves de mi casa Por favor, cada uno sube En su casa Distancia ¿Eh? Privacidad ¿Qué política antigua? Estás equivocada ¿Sí? ¿Nunca lo escuchaste a Bush? ¿Qué dice Bush? Hay que invadir Invadí ¡Invadilo! Puede ser Pero no voy a invadir Voy a ir a la casa de Ledesma Y le voy a devolver las llaves Para que no creas que yo Quiero invadir Como dice Bush Sí Buenas noches Sí El cierre No lo podés levantar Que lo levante Magoza Puede ser de Dios Lo que cuesta sacar una caricia ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces? ¿La otra parte del cuerpo dónde está? Me caí, me caí. ¿Qué estás haciendo? Nada, no estoy haciendo nada. ¿Por qué estoy haciendo? Nada. Estás en la venda floja. ¿Me la podés acudir? Claro, salí de acá. Estoy analizando el comportamiento humano ante determinados impulsos que vienen generalmente de las partes bajas. ¿Esto es de Laura? Sí, sí, es de Laura. Y bueno, viste cómo es. Ay, no. Y hay momentos que uno se siente solo, ¿no? Y hay cosas que ayudan. ¿Y vos qué haces acá? Laura se fue para tu casa. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Qué le dé, mamá? ¡Campícale! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo en la cama de Tomás? ¿Y con la camisa de Tomás? ¡Me la dio él! ¡Te la dio él! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vos, mi amiga, mi hermana, mi compañera de noche de confesión! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué me vas a aplicar? ¿Qué me vas a aplicar? ¡No me lo puedo creer de vos! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo puedo creer ahorita! ¡Laureta! 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 ¡Laureta, una mierda! ¡No, dejáme que te pique, carajo! Tomás está en tu casa. Le di mi llave para que te dé una sorpresa. ¿Está en mi casa? Sí, vos en la de él. Después de salir un poquito que me tocaste me da un poquito de impresión. ¿Sí te di impresión? Sí, sí. No pareció porque te quedaste quietita cuando te apoyé. Bueno, parecía que eras Tomás. Ah, sí. Si a la Tomás te quedabas. ¿Laura se fue para mi casa? Sí. Yo me voy a copiar y se hace la dura y... No, escuchá, apagá la película. La voy a llamar por teléfono. ¿Dónde está? El teléfono está ahí. ¿Qué voy a apagar la película? Yo loco, como no me sé el catapélico. Mirá lo que es eso, viejo. Ah, la mierda. Extra, extra, extra large. Ah, la mierda. ¿Todo a ser él? ¿Qué va? ¿Qué va a ser esto? Esto es de copiar y yo no me bajo mal los pantalones, hermano. O sea, es que le des mate a mi casa. Es increíble. Gaby, ¿vos creés en eso, el karma? ¿Qué? El karma. El karma es uno que traes de la otra vida, ¿viste? Porque evidentemente le des mate a yo no otra vida. Nos debemos haber mandado alguna cagada o algo. ¿Por qué no puede ser que la tengo pagando tanto ahora, ¿entendés? Escúchame. ¿Te puedo decir algo? Son las 12 de la noche. Tengo muchos sueños. Vos venís acá. Me tocas. Ahora me las del karma sutra. ¿Qué te pasa? Lo que alcanzas una vida, loco, basta. Bueno, está. ¡Uy, porro! Hola. Hola, Copioli. Tomás habla. Estoy en tu casa. Vení para acá. Sí, yo estoy en la tuya. Gaby me abrió. Sí, 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 ya sé. Bueno, Gaby está ahí. Bueno, veníte para acá porque te voy a hablar urgente con vos. Tengo que decirte unas cosas muy importantes. ¿Qué está pasando, Lismas? Quiero decir un par de cosas porque... Bueno, Copioli, acá están pasando unas cosas y esto no puede quedar así. Así que veníte para acá, gente. Te espero en tu casa. Apurate. Viene Laura para acá. Tomatela. No, yo no me voy a acá. No me encegué. ¡Ah, la mierda! A mí no me echa nadie de acá. Nada más sabés quién me echa Laura Copioli. Nada más que la doña casa. Oh, y ahora entró la mucamita. Ay, no hace mucho que le está dando. ¿Cuánto hace que estamos? No, no. Ah, la mierda. Bueno, yo te digo una cosa. A mí me dejás dormir bien un par de horas y yo sabés una cosa puedo estar todo ese tiempo y más. Sí, más también. No, si vas me a entrar a boludear, yo también te digo cualquier cosa, Tomá. Bueno, lo que pasa es que... Sí, sí, va a estar serruchando hace como un año que tal. Bueno, vos lo que pasa es que estás acostumbrado al 22, que bueno, todos sabemos. ¿Qué te pasa? Vos le vas a tener que pedir... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Al cielo, por del cielo, que estás dicho... ¡No, no, 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 no. ¡Sacá el video, sacá el video! ¿Qué te pasa? No, está acomodando un poquito la... ¿La qué? La cama. ¿Qué voy a estar haciendo con el almohado? Deja la almohada ahí. Deja. Eso. ¿Puedo preguntar qué están haciendo? Nada. ¿Qué está pasando acá? Nada. No, estamos hablando de... ¿De qué vamos a estar hablando? ¿De qué vamos a estar hablando? De trabajo. De laburo. De trabajo, estábamos hablando, me estaba contando un operativo que comandó acá el muchacho, que es un tipo de acción... Es un tipo de bravo. No, me dejó los pelos de punta, te digo. Todo de punta. Todo de punta, mirá vos. Bueno, todo muy lindo, todo muy gracioso, muy divertido, pero yo me voy a ir a acostar. Sí, va a gustar. No, 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 perdón, 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 perdón. Le demas, acá no hay clima, ¿viste? ¿Cómo no hay clima? No se enfrío. Te estuve esperando, mirá Lola, ¿qué es? Te estuve esperando, ahora nos vamos a dormir los dos juntos, por favor. Necesito que nos vayamos a dormir. Y yo necesito que vos te vayas a tu casa. No, claro que acá, vos te vas. ¿Y yo? ¿Vos te vas? ¿Y a dónde me voy, negrito? ¿A dónde? No, no sé. No, escúchame, le demas, no se puede ir este muchacho, porque está todo tullido. Le doy plata para un taxi. ¿A dónde? Te vas a casa. Anda a mi casa, con Gabi. Callate. ¿Qué estuviste sin... Gracias, por... No se me... Bueno, 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 bueno. Tranquilo, está bien, tranquilo, tranquilo. Yo te defiendo porque ayer me sentí un poquitito culpable porque te corté el teléfono cuando estabas con la doctora. ¿Puedo? ¡Ay, la puta, mamá! La nombré. No te digo. Aténdela, aténdela. Aténdela, a ver qué le pasa. A ver qué problema tiene. A ver si está con los nervios. A ver qué tiene ahora. Podés correte, porque no te apoyes. Nada, nada, no me pasa nada. Nada, que... Hola. Hola, Tomás. Escúchame, estoy yendo de Patricia y... Y no está, no sé, ¿viste? Y aparte está toda la luz apagada, no sé. La verdad que tengo miedo. Bueno, por ahí salió. Si me decís que se cortó la luz, qué sé yo, no se habrá querido quedar. Pero escuchame una cosa, ¿dónde se va a ir a esta hora de la noche? No sé, no sé. ¿A tu casa no fue? No, pero por eso estoy preocupado. Bueno, hagamos una cosa, esperá un rato y si no vuelve me llamás de nuevo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No, no, era Marito. Ah, era Marito, mirá vos. Pues, este, yo diría que vos no te hagas así el angelito, el que no pasa nada. Y vayas corriendo a ver qué problema tiene. No, no voy a ir corriendo porque me quiero quedar acá con vos. Y vos te vas a mi casa, que está Gabriela. Sí, ¿qué? ¿Por qué no? Me voy, llevo un poco de queso, una aceituna, un vermú. La parto como un queso. ¿Sabés lo que va a ser, Gabriela, si intentás partirla como un queso? No, pero... Vamos a hacer una cosa. Es una forma de así. Vamos a hacer una cosa. Él se queda, duerme en el sofá. Y nosotros dos, este... Dormimos en la cama. Dormimos. No sé si te diste cuenta lo que dijo. Copioli. Copioli, por favor. Por favor, Ledema. Te amo. Yo también, pero hasta el dientes. Te amo. Vení, hagámoslo sin ruido. ¿Cómo vamos a hacer sin ruido? ¿Sabes el ruido que hace esta cama? Bueno, vamos al piso con la colcha. ¿Qué es eso? ¿A dónde? Al piso con la colcha. ¿Cómo con la colcha? ¿Así con todo esto, abajo del piso? Al piso con esto, abajo del piso. Lo hacemos así en ruido. ¿Y vos cómo aprendiste eso? Tengo 30 años, Copioli. ¿Te parece? Ahí está despierto. Ah, déjala, no importa. Hagamos de cuenta que estamos en un avión. En un baño. ¿Tenés? Sí. ¿Sí? Sí, tengo uno. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Puesto. ¿Cómo puesto? Sí, me lo puse mientras vos te hacía que dormía. ¿Cuánto? ¿Dónde te lo pusiste? Sí, corta, no, ya te apuesto. Ay, no puedo con este hombre tosiendo, Nelly. ¡Tapido, por favor! Por favor, no voy a hablar. Edema, por favor. Concéntrate. No hay necesidad de concentración. Fíjate cómo está tosiendo ese hombre. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Vamos al piso. No, vamos a dormir. Puede estar el baño en los oídos. Dale. No, no, vamos a hacer una cosa porque la noche evidentemente está perdida. Vamos a dormir. Yo me pongo un cucharita, vos me haces cucharita y vamos a dormir. Laura, por favor. Dale. Laura. ¡La reputa madre! ¿Quién llama ahora? ¿Qué sé yo? ¡Hola! Perdoná, Tomás, que te llame otra vez, pero... Mirá, yo, viste, estoy acá con una linterna y me metí y revisé todos los placares y... Y no hay ropa, como si se hubiese ido. ¡Para entonces se fue! No, acá pasó algo grave, ¿entendés? Mirá, Tomásito, yo no te quiero molestar, pero estoy muy asustado. No podés venir. Ahora te llamo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Nada, Marito, que está en la casa de... Sí, ya sé, en la casa de esta. ¿Qué pasó? Nada, que está la luz cortada, ella parece como si se hubiera llevado ropa, parece como que se fue de viaje. No, no creo, no creo que tengamos tanta buena suerte. No, Laura, no entendés, ahora está tan preocupado, Marito, que me hizo la cabeza. Sí, está bien, está bien, Edema, me imagino, ya te hiciste la cabeza, hay cosas que no se pueden remontar, por más que traigamos, no sé, a Pamela Anderson, así que te pido, por favor, andá, hace tus cosas, Edema, por favor. Un ratito más, un ratito más, un ratito más. Uf, eso es increíble, vos, eh. ¡Basta, basta! Basta de gemido, de ruidito, de ronroneo. Yo también quiero Lola, yo también quiero Lola. Yo también soy de carne y hueso, che. Yo no puedo creer, no se dan cuenta que soy un hombre que está en problemas, que soy un diante en celo. Pero, ¿qué quieren? ¿Verme caminar por la pared como el hombre araña? ¿Qué? ¡Basta! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, te lo pido, por favor. Por favor. No puedo más. Yo así no puedo. Ya hablo, ya hablo, ya hablo. No puedo, aparte no puedo entender cómo este hombre, con lo enfermo mental que es. No entró a esta pieza. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste mientras me bañaba, Ledesma? ¿Qué le hiciste, Ledesma? Le pegué y lo exposeé a la pata del sillón. ¿Qué? ¡Hola! ¡Ahí voy! Le pegué y lo exposeé a la pata del sillón. Le pegué y lo exposeé a la pata del sillón. ¡Ahí voy!